Es cierto que llevo días diciendo, sí o sí, me tengo que sentar a preparar este pleno. Que al final, joder, seguro que hay gente que se lo toma en serio. Y llevo varios días diciendo, mañana me pongo, mañana me pongo, lo voy dejando como todos los plenos para el último día. Al final, subiendo el fútbol el miércoles, acabo tarde, y llegué a mi casa y era tarde, no recordaba que había quedado con el masajista, y cuando terminó el masaje, al final eran las 10, vine a verme un amigo, nos pudimos hablar y a ver vídeos, y dije, bueno, pues ahora cuando se vaya, pues preparo el pleno. Y al final, se fue a las 2 de la mañana, y dije, bueno, pues ahora cuando me levante, me levanto temprano y le preparo. Y cuando me he levantado esta mañana a las 7 menos cuarto, digo, joder, si es que tengo que ir a correr. A la mayoría de los vecinos que vinieron a la fiesta, perdón, a la semana cultural, les ha encantado.